... Ok, pues yo regreso en su programa de medicina turista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. En este sábado, un sábado muy bonito, muy agradable, en donde usted puede venir, tratarse con nosotros, consultarse, ven a comprar los productos naturistas de mi marca, con mi nombre, con mi fotografía, doctor Antonio Chávez. Venga a verlos, y pues más adelante, ya en esta semana vamos a empezar a promocionar, a empezar a promocionar las flores de Bach, que ya me había olvidado un poquito de ellas. Pero quiero recomendarles otro libro muy interesante que les puede ayudar, dice, se llama El método naturista para adelgazar. El método naturista para adelgazar, donde te dan muchos, muchos datos del doctor Joseph Luis Verdónces y la doctora Rosa Blasco. Es interesante este libro, que te da, por ejemplo, te hablas acerca de la toronja, del poder del huesecito de la toronja, muy interesante. Y bueno, pues vamos a disfrutar también de unas granadas, la cosecha de granadas, pues es la primera cosecha de granadas que se da, muy ricas, muy sabrosas. Y con la cosecha de granadas, nunca se acaban, ¿no? Cada vez siempre se dan. Es un fruto muy rico, muy sabroso, muy propio para el diabético. Miren, los diabéticos deben tener mucho cuidado con lo que comen. Todos los diabéticos carecen de conocimiento en lo que pueden o no pueden comer. Todos, todos, todos. Piensan que están controlados, ellos piensan. Ellos piensan que están controlados porque toman sus medicamentos, pero no es cierto. ¿Sabía usted que la granada es uno de los frutos que puede comer sin problemas un diabético? Porque los niveles de azúcar, o sea, el azúcar que contiene la granada, no eleva rápidamente los niveles de glucosa y pertenece a los frutos que se les llama con índice glucémico muy bajo, bajo. ¿Ok? Así que a consumir granada como una fruta diaria, la toronja, la pera, la manzana, el durazo, el melocotón, todos estos y la toronja son frutos que puedes consumir. Ahora, la sandía y el melón elevan un poco el azúcar, evitarlas de preferencia. Y cuando comas, les voy a pedir que por favor a los diabéticos, cuando ustedes tomen agua de frutas, tómenla sin azúcar, ni tampoco use miel, porque en sí ya la fruta tiene su dulce, tiene su azúcar. Entonces, meten agua a la fruta, la licuan y se la toman así. Porque si usted toma el agua de frutas con azúcar, se le está elevando los niveles de azúcar en sangre. Ahora, otro consejito más, miren, eviten las sopas de pasta blanca o pasta al final, porque esas también te suben el azúcar y te suben los triglicéridos. En lugar de arroz blanco, se come arroz integral, acá en mi tienda naturista tenemos arroz integral, el cual debe formar parte de tu alimentación vegetariana. Estamos modificando algunos aspectos en nuestra tienda naturista y les estamos ofreciendo alimentos integrales. Arroz integral, mucho, muy económico aquí con nosotros, más que en cualquier otra tienda naturista, habrá muchas tiendas naturistas, o que acaba de pasar. Pero nuestro arroz integral es mucho, muy económico. Las sopas de pasta integral te cuestan, ¿cuánto les cuestan? 15 pesos. 15 pesos. Las sopas de pasta integral, mucho, muy económicas. En otras tiendas naturistas se las dan en 30, 35, 40 pesos. Acá no, miren, acá son de color morenito, morenito, ahorita a ver si, el Majo, el Majo, un saludo a la cámara, un saludo a la cámara, Majo, que te están viendo a través de Facebook. Facebook, ya lo sé. Y a través de YouTube. Y ya lo sé. Yo lo sé. Bueno, traete una sopa de pasta integral, quédense la pica, para que se le decimos al público, un arroz integral. Es importante la alimentación, miren, coman alimentos integrales. En lugar de carne de soya, la carne de animales no te sube el azúcar, el pollo, la leche, el puerco, el pescado mágico, no te sube el azúcar, pero sube el colesterol y los triglicéridos, que son los que van a dar origen a la necropatía diabética, por obstrucción y taponamiento de las arterias renales. Es importante que lo sepan. Por eso es que les quitamos las carnes y les damos carne de soya. Y acá les decimos cómo se preparan. Ahí viene el Majo, con alimentos integrales, mucho, muy ricos. Ahí viene, va llegando, ahí va llegando. A ver, préstamos. El Majo los va a enseñar, por ejemplo, la sopa de pasta integral, sopa de pasta integral. Muy ricas, son morenitas porque están en el trigo completo, trigo completo. Les cuestan 15 pesos. Luego, el arroz integral, muy sabroso, una ración para cuatro personas. ¿Cuánto les cuesta? Esa, 15 pesos. El arroz 20. 20 pesos el arroz integral. Tiene un costo semejante al arroz normal. El arroz casi, casi el arroz normal. A ver, Susi. No, pues es arroz. A ver. Es arroz. Ahora sí que, ya saben ustedes, el arroz de preparación del arroz integral. Solamente se pone a remojar toda la noche y al otro día se prepara como cualquier arroz. Y las sopas integrales, pues, sencillamente, es la misma preparación que las sopas normales. El que la adora, el que la que toma y todo. Y bueno, pues, es una presentación que sí puedes llevarla cómodamente. Y recuerda también que tenemos, bueno, pues, la carne de soya en diferentes presentaciones, en trozos, tartaletas, para hacerla, para hacer mole de olla, para hacer pancita y para todos esos alimentos que tú consumes. Adelante lo puedes hacer, adelante lo puedes hacer, también tenemos lo que es el aceite de olivo extra virgen, con una presentación igual, igual de ética, la leche de soya. Entonces, esta gama de productos naturales que nosotros nos estamos ofreciendo. Bueno, porque la gente dice que no sabe qué comer. Y es tan sencillo comer que lo único que tienes que hacer es abrir el manual de comida vegetariana de floreo. Y ahí viene cómo se prepara todos estos alimentos, que son ricos en proteínas. ¿No? Para aquellos que extrañan y dicen, es que soy el pancita en proteínas, ¿qué hago? No, eso es pretexto. Realmente lo pueden utilizar para el pancita y no es un pretexto. Tenemos todas estas presentaciones que te van a servir. El aceite, el aceite de origen, ahora sí que el aceite, estamos hablando de nuestro aceite extra virgen. De verdad, es un delicioso sabor. Yo no sé por qué luego no compran un aceite de estos. Y el sal está más barato que esto. Y el yogur natural, marca, doctor Antonio Echel, todos estos productos que nosotros manejamos para ti con una excelente calidad. Y un precio, en verdad, un precio realmente económico. Realmente económico que te va a servir, que vas a sentirte muy bien. Y que no necesitas gastar de más, porque luego dicen, ¿qué les parece que se hace una sopa de esta? Que creo que es pluma, ¿verdad? Que le llaman pluma esta. Una sopita de pluma, que es sopita integral, con espinacas. O puedes hacerla con las cebras también. O bien, o bien puedes hacerlas secas, con pluma seca. Que para esto creo que el método para hacer de las ensaladas o de las cepas secas es nada más cocerlas, escudirlas y agregarlas a las ensaladas. En este caso es de una ensalada de pluma. O algunos le agregan mayonesa, incluso en el libro de Normal de Cocinar a Turista, viene cómo se prepara la mayonesa en forma natural. Y bueno, todos estos productos que tú puedes conseguir aquí, que van a cambiar tu vida, si eres un paciente diabético, vamos a seguir. Mira, ahorita acabo de ver a una persona que queremos mucho, que es nuestra paciente de hace años. Estaba ya viendo su proceso de evolución de su enfermedad. A donde entre más grande menos la logro, es el que entienda el gran daño que se está haciendo. Porque la hemos manejado hasta con una novia de una biocosilada de 6, fíjate. HbA1c, ok. Sí. ¿Pero cuánto tuvo ahorita de azúcar? Y resulta que me traen un laboratorio de 484. Casi 500 de azúcar. De AIDS. Entonces, ¿no te sientes mal? No, pues sí, sí me siento mal. Pero ya le dieron. ¿Y qué te dieron? Puse una pastillita chiquita. Ajá, y te la estás tomando. Pues sí, y me dieron otra pastillita más grandecita. Y me dieron, y nunca me saben los nombres, ¿no? Ya le expliqué a su sobrina el problema que vamos a tener. Le va a dar un coma diabético. Y que, bueno, pues tenemos que bajar en los niveles de glucosa, si no hay que poner insulina. No, porque la insulina me va a quedar, me va a dejar ciega. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo? Porque si no me traes y no me tomas todo tal como te lo estoy dando, ya no te vamos a atender. Porque te estás haciendo daño a ti misma. La mando a hacerse una glucosa, ahorita, pues, para leer, porque comió hace dos horas. Ya tiene dos horas que comió. Y me trae un reporte de 500 y cuatro. ¿500 y cuatro? 500 y cuatro. Mucho, ¿no? O sea, por mundial, no se siente más que mareada, cansada de leche, te vas a dar un coma diabético. Y vas a ver el diente, te vas a meter. Toma todo esto, vamos a usarte lo más que quieras, tienes que tomarte. No la glucosa cada ocho días, la diciembre de control, sino te la tienes que tomar diario para poder monitorear. Y si no la traes, pues, entonces, ¿sabes qué? Nos despedimos porque no está haciendo caso, Toñito, de que se tenga la vía durante. Claro. Y me diciendo, es que sí llevo mi dieta. Digo, discúlpame, pero yo antes ya venía a ser garita. Y ahora otra vez viene mi gordita. Sin que diga, ¿no? Entonces, está atentando contra su vida. Ya le hablaba en el labor que desempeña, en el lugar que desempeña. Creo que no puede, aparentemente no puede llevar una dieta específica. Pero ellos tienen una alimentación. Yo quiero que alguien tiene mucha alimentación. No, sí, sí puede. Sí, sí puede. Pero, pero bueno, también es mucho lo que genera de estrés. Ya le comentaba que el estrés también puede aumentar la glucosa. Síntomas no traen más que el sentirse un poquito mareada y la urgencia urinaria. Así que, vamos a tratar de recordar que estamos en Boulevard Norte, Punta Plaza, Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Y en Churula 7, Norte Número 7, a media cuadra de en Cerezo. No se te olviden, no sé, todos esos puntos de los cuales estamos hablando. Mira, la soya en tartaletas, la soya así, más pequeñita. Tenemos la soya también en una forma como de bolitas. Vamos a tratarla de la misma forma y me volviera a hacer la pregunta que por qué la que compran en las tiendas no crece. Pues entonces no es soya. Pues no. Yo quiero ver que entonces soya, ¿no? Porque la soya crece, no sé qué sea, a menos que sea harina como la que hacen las pastas. O sea, también soya chino, con chiquititos. Pues quién sabe. Y bueno, todas las pastas que quieras, este, del espagueti. Espagueti, a mí en particular, la verdad no me gusta comer sopa. La única sopa que como es sopa de fideos y espagueti muy ocasionalmente. Sí, ahora sí que, ahora sí que lo escuchan, por ejemplo, en la calle no me gusta comer sopas. Nunca me ha gustado comer sopa. Pero los pacientes luego requieren. Aquí en el centro de la República están acostumbrados a comer sopas. De todos. Y nosotros las tenemos en forma de atribución. Nos despedimos, nos vamos, todito. Deseándoles lo mejor, teléfono de consultorio para tu cita 2, 48, 88, 93. Mañana domingo consultamos de las 12 a las 12. Gracias por su atención, síganos en YouTube. Gracias, Héctor. Y bueno, pues, yo continúo con ustedes. Por último, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Yo sigo subiendo los videos diariamente a YouTube. En mi canal, como Doctor Antonio Chávez. Subles de presión alta, al día que subí varios videos de irritación alta. Subles de insuficiencia renal. En esta semana hemos subido varios de insuficiencia renal. De cáncer, de artritis, de gastritis, de mucera péptica. Todas las enfermedades las describo en mi canal. Y les doy consejos de medicina naturista. De cómo sentirse bien. Al igual que analizamos el uso de fármacos. Para que usted aprenda a controlarse de una manera correcta y de una manera adecuada. Hablamos de alimentos vegetarianos. De todo esto y de muchas cosas más. La siguiente semana vamos a dedicar a las flores de Bach. Para que comiencen a sanar sus enfermedades. Gracias por su atención. Síganos en las redes sociales, en Facebook. Me encuentran como José Antonio Chávez. Se pueden entrar a ver los videos. Y que tengan un buenísimo fin de semana.